En la que es, sabiduría maya, sincronízate, miércoles 27 de marzo del 2019, tenemos el día de El Caminante del Cielo Planetario. La Hun Ben. Perfecciono con el fin de explorar, produciendo la vigilancia, sello la salida del espacio con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder del nacimiento. Soy un portal de activación galáctica. Entra en mí. Continuamos con otro más de los 10 días de portal de activación galáctica que tenemos seguidos. Continuamos en la Onda Encantada de la Semilla. Y El Caminante del Cielo, Ben, es el sello solar maya número 13, número místico. El Caminante del Cielo explora los espacios. Vigila. El Caminante nos invita a viajar, a explorar. Nuestro viaje de iniciación ha comenzado. Nos invita a liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Cuando cambiamos nuestras creencias limitantes, cambia drásticamente nuestra vida. El Caminante del Cielo vigila el espacio exterior, pero más importante el espacio interior, nuestra mente. No somos la mente. La mente es una herramienta maravillosa que le ayuda a la conciencia. La mente crea una personalidad, un ego con el cual nos identificamos. Somos más que los títulos, que el dinero. El Caminante del Cielo nos invita hoy a realmente adentrarnos a lo desconocido. Tenemos guía. Nada nos falta en nuestro camino. La energía de Kukulcán une el cielo a la tierra, la serpiente emplumada, la serpiente relacionado a lo terrenal con el ávelo espiritual. El tono 10 que le acompaña, planetario, la hum. Es el tono de la manifestación de perfeccionar. Con el tono 10 perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca esta onda encantada de la semilla, sembrar conciencia, ser más conscientes de nuestro potencial, tomar riesgos, romper las cáscaras que nos limitan y lo hacemos con la energía del Caminante del Cielo, explorando los espacios, viajando, vigilando, liberando creencias que solamente nos limitan. El tono 10 nos invita a perfeccionar, a mejorar lo que hacemos. Siempre podemos mejorar lo que hacemos y prestar atención a lo que estamos manifestando en la energía de la manifestación. Si te gusta lo que estás manifestando en tu camino, sigue haciendo lo mismo. Si no, toma diferentes decisiones. Y bueno, nos guía la energía del dragón, el dragón planetario, la hum. El dragón es el sello solar maya número uno. Es el inicio, es el nacimiento, es la confianza y el agradecimiento. Confiar, confiar en nuestro camino. Cuando caminamos nuestro camino con un corazón abierto, nada nos falta. Agradecer. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío, qué tan vacía estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. La mayoría de las personas continuamente estamos deseando, ¿verdad? Sentimos es que si yo tuviera esto, entonces sí sería diferente si contara con esto, etcétera. Agradecer las bendiciones que poseemos. Siempre hay alguien en una situación más densa que nosotros. El agradecimiento se abre la puerta de la abundancia y especialmente si estás pasando alguna crisis, agradece las bendiciones que tienes. Quizás no lo ves, pero te va a ayudar a elevar tu vibración. El kin análogo, la energía análoga, la energía más complementaria, que es un don, un complemento y es el don del enlazador de mundos planetario. La Hun Simi. El enlazador de mundos Simi es el sello solar maya número 6. Aquí lo tenemos y es el poder de la muerte y nos invita a soltar. El don es soltar, practicar el desapego. La mayoría tenemos muchos apegos y el desapego no significa poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas poseemos muchos, tenemos muchos apegos. sentimos que la felicidad depende de alguien, estar con alguien o de algo. La felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos. El enlazador del mundo nos recuerda que si no practicamos el desapego es probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento. El poder oculto del día es el poder de la estrella autoexistente, Kan Lamad. La estrella es el sello solar maya número 8. La estrella nos invita hoy a brillar en paz y armonía, mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. La mayoría de las personas, pues a menudo entramos en situaciones, discusiones con personas que sabemos no va a llevar a ningún lado. Un buen día para mantener nuestra paz, nuestra armonía y nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo expresamos nuestra verdadera esencia y aparte es terapéutico, nos ayuda a enfocarnos en el momento presente. Porque la mente le gusta irse al pasado o al futuro. Los cuales son construcciones mentales y pensar con un exceso en un exceso en el pasado es igual a depresión y en el futuro es igual a preocupación. Por favor ratona, se mueve todo aquí, sale todo movido. Entonces, bueno, el tiempo es arte. Evitar ser dramáticos. Aspectar un sombra no puede ser muy dramático. La mente nos gana totalmente. El tono número 4 es la vibración para definir, para cerrar ciclos, para dar forma. Un buen día para definir ciertas situaciones que requieren nuestra atención. A menudo podemos postergar. Es fácil para dejar otro día lo que podemos hacer hoy. El Kinnantipo del reto del día es el reto de la noche planetaria. La Hon Akbal. La noche Akbal es el sello solar maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, entendimiento. Un buen día para prestar atención a los sueños y a nuestras sombras. A menudo nuestras sombras, nuestro lado de noche se ve reflejado en nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales. También ser más intuitivos. Muy recomendable utilizar más la intuición. Es el sexto sentido. Continuamos en el castillo azul oeste del que marca es la transformación de los cambios. Estamos transitando grandes cambios. Acepta el cambio. Fluye con el cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Continuando en el año de la luna cósmica. La luna cósmica nos invita a... estamos en una purificación emocional. Sentir las emociones pero no consentirlas. Mantenernos en el momento presente. Liberar creencias y perdonar. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la semilla de Khan. Estamos aquí, estamos en este peldaño. Comenzamos hace varios días. Nos faltan uno, dos, tres peldaños más y terminamos. Y bueno, en esta onda encantada, la semilla Khan nos invita a romper las cáscaras que nos limitan a plantar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que hemos postergado ahora es el momento. Estos 13 días es tierra fértil realmente. Si realmente nos... lo hacemos, lo llevamos a cabo. Romper esas cáscaras. Todo riesgo. Si lo consideras riesgoso. Tiene costos pero también tiene beneficios. Nos inculcan a buscar la seguridad en todo. Vivir en máxima seguridad. Y a veces esa seguridad no nos deja crecer. Es por eso que sin crisis no hay entendimiento. Entonces tomar esos riesgos, romper esas cáscaras que nos limitan, sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. archivo pdf más de 60 páginas con información valiosísima, años literalmente de investigación y un video con una lectura personal de 35 minutos que puedes ver varias veces y conocer más acerca de ti a través de una de las culturas más fascinantes. Si te interesa o alguno de los cursos que se manejan, vía internet, con apoyo vía whatsapp, visita factormaya.com, gratitud infinita por tu atención, te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino en la queja. Ayun Hunapku, Eramana, Emajou. ¿Cómo se comienza lo que es con los familiares, con los familiares? Y más que nada el conocerse a uno mismo, el entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, por qué a veces uno reacciona ante situaciones cuando no entiendes a veces a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.